A ver, usted el 18, yo supongo, a lo mejor debe decir, bueno a ver, este año las prioridades son estas, pasan por acá, quiero hacer esto. Yo me acuerdo que usted me decía en el 2017 el tema de la inauguración de los hospitales que se llevaron adelante, el tema del acuario que ahora se terminó. Bueno, para el 2018, usted, ¿qué tiene pensado como prioridad? No solamente de gestión, también política. La verdad que para nosotros es un año clave el 2018, creo que para el gobierno nacional también, porque uno genera expectativas cuando está en campaña, después tiene un primer año donde se va acomodando, para nosotros fue ese primer año más corto porque de alguna manera estábamos más entrenados, veníamos con un equipo ya conformado, con una continuidad de gestión, seguramente al gobierno nacional le llevó más tiempo. Pero después de las elecciones de medio término, el 2018, es un año para mostrar resultados. Todos tenemos que mostrar resultados, ya no hay tiempo para poner excusas, para echarle la culpa a lo que pasó antes, es tiempo de resultados. Y nosotros tenemos en eso una expectativa y un programa de realizaciones, de inauguración de obras, de nuevos proyectos, de nuevas iniciativas que prácticamente no nos dejan día libre. Tenemos así programado semana tras semana. La semana pasada, perdón, en una misma semana anunciamos tres grandes proyectos para Rosario. La reurbanización y reestructuración integral de la ciudad universitaria, de la Siberia, un proyecto histórico para la provincia de Santa Fe y para la ciudad de Rosario. Anunciamos el traslado de la vieja cárcel de encauzados de calle Richieri, que vamos a concretar el año que viene, pero que ya ponemos en marcha en su edificación nueva en la zona oeste de Rosario. Y anunciamos también el llamado concurso para un edificio simbólico y también donde se va a alojar el Instituto del Profesorado de Música en lo que fue el predio donde se produjo la tragedia de calle Salta 2141. Y así vamos a seguir durante todo el año. Eso en materia de gestión, pero yo lo plantee en un acto que hicimos hace una semana atrás, aquí en Rosario, que además de la gestión propiamente dicho, de seguir avanzando con la educación, con la salud, con las obras, con la cultura, con la justicia, con la seguridad, mi objetivo en este año 2018 es también plantearnos algunas metas de carácter más institucional. Una de ellas es la reforma política. Vamos a estar presentando en las próximas semanas un proyecto de reforma política que apunte a transparentar la acción de los partidos políticos en la provincia, a evitar este fenómeno de los partidos truchos que aparecen y desaparecen después de las elecciones que se alquilan para candidatos sin partido, tratar de tener más control sobre las campañas electorales y sobre el funcionamiento de los partidos para garantizar que realmente quienes llegan a los procesos electorales sean partidos reales que representan a un sector de la sociedad, de la opinión pública. Vamos a avanzar con un proyecto de reforma del Estado en el que venimos trabajando de manera parcial, pero queremos darle mayor envergadura a reformar con más tecnología, con más transparencia, con más información pública, todo lo que es el funcionamiento de la administración. Y finalmente como un, de alguna manera, un contenedor de todos estos procesos, la reforma de la Constitución que hemos puesto en marcha y que esperamos tenga resultados positivos en este año 2018. Me detengo en lo primero que decía, en esta reforma política que, claro, involucra a estos partidos. ¿Esto pasa por mayor control de los avales? Pasa por, fundamentalmente, mayores mecanismos de control. Hoy, tal vez por tradición, por historia, porque nunca lo hemos abordado como una prioridad, hay poca acción de control del Estado, no hay un tribunal electoral en Santa Fe, no hay una justicia electoral como existe a nivel nacional, y eso estamos en mora. Es uno de los temas que proponemos para la reforma de la Constitución, tener un juzgado electoral que se ocupe justamente del contralor de los partidos y de las campañas, del financiamiento, de las campañas, bueno, para evitar desviaciones. Yo creo que hay partidos políticos que siempre hemos sido muy prolijos, muy cautos en estas cosas, nos hemos ajustado a las reglas, pero siempre vemos como por el costado nos compiten estructuras políticas que uno nunca sabe de dónde salen, de dónde salen sus recursos, quiénes los avalan, y que terminan tergiversando un sistema que es un gran sistema electoral como es la Boleta Única, con una profusión de candidatos que nadie conoce. Entonces, la idea es tener más control, seguramente va a haber algunos cambios legislativos que vamos a proponer, pero nos parece que eso es importante para mejorar el funcionamiento democrático de la provincia de Santa Fe.